Buenas tardes, con mucha ilusión de hacer un gran partido más que todo, dejando de lado por ahí la situación que está pasando Aurelia ahora, porque en la cancha no existe esa diferencia, siempre uno entra a ganar, y para eso nosotros vamos a respetar a Aurelia como siempre lo hacemos con los equipos que enfrentamos y sabemos que va a ser complicado también. ¿Has visto y hemos seguido estos últimos tiempos lo que viene haciendo Morelia? Por ahí no es lo ideal, pero son momentos que pasan en el fútbol de mala racha, se podría decir, pero ellos van a querer por ahí lavarse la cara contra nosotros, es un arma de doble filo si nosotros pensamos que Morelia está mal, y gracias a Dios nosotros estamos mentalizados en lo que tenemos que hacer, que es preocuparnos por hacer un gran partido más que todo, y como te digo, siempre respetando al rival. ¿Qué les preocupa o los ocupa de Monarcas? Que despierte, es la realidad que despierte por ese mismo mal momento que están viviendo, pero nada, confiados en que nosotros tenemos que hacer un gran partido, estar atentos en todas las líneas, tratar de jugar también, no solamente defendernos, sino buscar el algo contrario también. ¿Cuál es la principal virtud de Stroyer? Por ahí, la salida de contragolpes, tenemos jugadores rápidos, con buen pie, pero más que todo por ahí no me gustaba mucho de lo que vamos a hacer, sino registrarlo simplemente, y con mucha tranquilidad, mucha seriedad, venimos a jugar a Morelia. ¿Es fundamental el juego de ida, el día de mañana? Sí, es importante, porque se puede sacar diferencias o no, a favor de ellos, a favor de nosotros, entonces nosotros venimos con mucha fe de hacer un gran partido, como te digo, y esperando que todo salga como lo hemos planificado, tratar de minimizar los errores también, y por ahí fortalecer las virtudes que hemos venido teniendo en el inicio del campeonato local. ¿Para la vuelta se convierte en factor el tema de la altura? Es un factor importante, pero si nosotros no lo sabemos aprovechar, no va a servir de nada, porque si nosotros no movemos al equipo rival, van a estar tranquilos, pero eso ya lo pensaremos más adelante, ahora simplemente hacer reconocimiento del campo, lo que quede en el día, y esperar mañana el gran partido que esperamos hacer. ¿Continuaría un fracaso si no pasan a la siguiente fase? Podría decir que sí, porque dentro del juego boliviano creo que nadie ha pasado a esta fase, nosotros venimos con esa ilusión de romper esa mala racha que ha habido para equipos bolivianos, y tenemos una linda oportunidad que no la queremos desaprovechar. Hemos vivido el Copa Libertadores, gracias a Dios, seguido todos estos últimos años, y ya sabemos lo que nos enfrentamos también, y por eso, como te digo, estamos con mucha fe de hacer un gran partido. ¿Qué tanta presión ejerce sobre ustedes el hecho de que en la edición pasada el Bolívar un rival histórico ha llegado a estos semifinales? Y habla bien del levantamiento del fútbol boliviano, entonces a través de eso nosotros tenemos que demostrarlo igual en tema selección, que tenemos que mejorar mucho también, y para eso creo que estos partidos internacionales nos caen muy bien, a lo que normalmente hemos sido convocados a la selección.